Cuando abrí los ojos por primera vez Fue la única vez que me aferré a la luz Y es que yo nací con hambre de más Y ese poder de más lo encontré en las sombras Amo de las sombras Dime quién se opondrá Mis cuchillas siempre tienen seis Ninguna de ustedes les mata la sed Son débiles Amo de las sombras Dime quién se opondrá Mis cuchillas siempre tienen seis Ninguna de ustedes les mata la sed Son débiles Débiles Ustedes dos son débiles Débiles Y ninguno puede, ustedes dos son débiles Mi maestro escogió morir intentando que yo negara lo que soy Pero ya nada cambia lo que soy Yo elegí el camino en que estoy De niño encontré mi lugar detrás de los muros de un templo Pero de grande algo dentro de mí se cansó del maestro y su ejemplo No me dejaron castigar al mar cuando quise y ahora yo soy el mal Que muchos tratan de frenar pero guardo un rencor descomunal Hoy no soy lo que escucho suponía pero fuera y dentro de jonia Ya saben que aquel que me enfrente como menos toca dejarlo en agonia Encontré en las catacumbas esa caja negra que me dio el poder Las sombras que envolvieron miseria y soy lo que siempre quise ser Un guerrero imparable maestro del oscuro es inevitable Que con mi jorda de guerreros yo hoy me siento insuperable Gracias a los Kinko pero todo cambió ahora el templo es mío Y yo a muerte defiendo lo mío, mis cuchillas formando un lío Haciendo que la sangre de todos estos débiles corra como agua de río Soy el único que en el océano de sombra Soy nada con libre pertrío Amo de las sombras Dime quién se opondrá Mis cuchillas siempre tienen seis Ninguno de ustedes me van a joder Son débiles Amo de las sombras Dime quién se opondrá Mis cuchillas siempre tienen seis Ninguno de ustedes me van a joder Son débiles Son débiles Ah, ahora ha subido el nivel Ah, ya sé cuál es mi papel Ah, una sombra y no me ves Ahora estoy decidido La muerte está muy cerca y si la encuentro yo no me piro Cuando abrimos la puerta a la magia ya lo prohibido No me había dado cuenta del poder que tengo escondido El mal guía mi camino Nada, todo real Un día tiene que acabar La batalla está al final Alguien tiene que ganar Él la va a ganar La muerte está cerca Todo el mundo sabe de la oscuridad Se acerca al final Porque cuando abrí los ojos por primera vez Fue la única vez que me aferré a la luz Y es que yo nací con hambre de más Y ese poder de más lo encontré en las sombras Amo de las sombras Dime quién se opondrá Mis cuchillas solo tienen seis Ninguno de ustedes me van a joder Son débiles Amo de las sombras Dime quién se opondrá Mis cuchillas solo tienen seis Ninguno de ustedes me van a joder Son débiles Son débiles Son débiles Miki Malo B Sat, Sat Quieta, Sat Yo soy Sat I am Sat Alguien Disminuir Éxame Lan Using Se Así Si Se